Esta cosplayer se volvió famosa por atacar a chicas en la calle, acosar a su supuesto novio e incluso apuñalarlo con un cuchillo. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Si han pasado un buen tiempo en internet, quizás se hayan cruzado con el término Yandere, que básicamente se usa para describir a personajes de anime que están obsesionados con su crush, al punto en que son capaces de lastimarlos o matarlos por amor. Existen muchos ejemplos de esto en la ficción, pero hoy hablaremos de una persona real que tenía ese mismo comportamiento. Esta cosplayer, que fue apodada la Yandere de la vida real, se obsesionó tanto por un chico que empezó a creer que estaba en una relación con él, llegando al extremo de agredirlo físicamente a pesar de que, en teoría, lo amaba. A continuación veremos todas las cosas horribles que hizo, en qué consistió su crimen y les contaré cómo se encuentra a día de hoy. Yuka Takaoka es una creadora japonesa dedicada a los cosplays, pero que se volvió viral a causa del horrible crimen que cometió. Yuka nació en Tokio en el 1998 y ya desde que iba a la escuela primaria, sus padres notaron que era una persona mentalmente inestable, pues Yuka le hacía bullying a sus compañeros de clase de manera constante, le robaba el almuerzo, atacaba animales callejeros, insultaba a profesores y un largo etc. Ver a una persona tan joven hacer cosas tan asquerosas es motivo de preocupación, ya que si no se recibe ayuda psicológica, es muy posible que cuando crezca cometa actos aún más horribles. Y por desgracia, las cosas solo empeoraron desde aquí. Al llegar a la secundaria, Yuka se unió a una pandilla y poco a poco se fue transformando en una auténtica criminal que no tenía ni el más mínimo sentido de la moral, ni dudaba al momento de cometer sus crímenes, una realidad que sus padres y profesores no lograron cambiar. Debido a sus constantes problemas de actitud junto a su desequilibrio psicológico, Yuka a duras penas logró terminar la secundaria para posteriormente decidir no ir a la universidad, lo cual en la sociedad japonesa es visto como un símbolo de rebeldía en contra del sistema. Ella continuó con su mal obrar, usando los contactos que obtuvo durante la época de la secundaria para adentrarse en los bajos mundos y lograr administrar lo que se llama un club de anfitrionas con la edad de tan solo 20 años. Un negocio que promocionaba en las redes con sus cosplays de personajes yanderes. Tal vez investigar sobre dichos personajes y vestirse de ellos le llenó la cabeza de ideas turbias que combinado con sus problemas mentales y falta de moralidad la convirtieron en una auténtica psicópata. Pero para entender bien sus futuros crímenes debo explicarles que son los clubes de anfitrionas. Estos establecimientos son una especie de bar en donde hombres de cualquier edad pueden ir y elegir a una de las chicas que trabajan ahí para hablar, tomar algo y en algunos locales tener relaciones sexuales. Esta clase de negocios son muy conocidos por utilizar a mujeres menores de edad como empleados, lo cual es repugnante. También le iba con este negocio que llegó al punto de estabilidad económica donde se podía permitir faltar al trabajo varios días a la semana, tiempo que utilizaría para frecuentar clubs de anfitriones, que son lo mismo que los anteriores, solo que sus empleados son varones. Ella pasaba días enteros dentro de estos locales, recibiendo especial atención por el administrador del club, un sujeto llamado Phoenix Luna, que se convirtió en el chico favorito de Yuka y este le solicitaba sus servicios cada vez que le era posible, al punto en que en el club la consideraban su cliente número uno. En su mente retorcida, la chica interpretó que la atención que Phoenix le daba no era por cuestiones de trabajo, sino que tenía un interés real en ella y quería mantener una relación fuera del bar. Con el paso del tiempo, sus delirios se fueron reforzando, ya que el chico fue dándole ciertos beneficios especiales como invitarla a su casa, acompañarla a su hogar, tener citas y en resumen todo tipo de cosas que le hicieron creer que en realidad sí era su novio. Sin embargo, esto solo era parte de su empleo como anfitrión, ya que él seguía administrándolo como si nada hubiera pasado y conversando con otras clientes de la misma manera, algo que Yuka no logró entender del todo bien y acabó por convertirla en una criminal. Ella estaba tan obsesionada con Phoenix que dejó de trabajar en su propio club de anfitrionas y utilizó todo su dinero restante para pagarle y pasarla con él. Al mismo tiempo, ella veía a sus otras clientas como rivales con las que debería acabar y se dedicaba a buscarlas personalmente con el fin de agredirlas y que se alejaran de Phoenix. Sus acciones tan nefastas me recuerdan a otra cosplayer llamada Jander Frey, quien profanó tumbas, abusó de sus amigos y seguidores, cometió estafas e incluso cometió un homicidio. Si les interesa saber más sobre sus múltiples polémicas y crímenes, les recomiendo ver mi video sobre el tema, el link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, la salud mental de Yuka se fue deteriorando hasta que no podía distinguir la realidad de la ficción, llegando a creer con total convicción que su relación falsa con Phoenix en realidad era algo real, causando que tomara decisiones cada vez más desastrosas que acabaron por arruinar su vida por completo. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy, que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. En lugar de aceptar la realidad, Yuka decidió seguir con su fantasía cueste lo que cueste, pidiendo dinero a personas del bajo mundo para poder seguir saliendo con él y llevándolo a su casa, lo cual le traería terribles consecuencias. Cada vez que ella despertaba, veía como su supuesto novio la engañaba, entre muchas comillas, al mandarle mensajes cariñosos a sus múltiples clientas. La envidia consumió poco a poco su estabilidad mental, hasta que un día, el 23 de mayo de 2019, sucumbió ante la locura y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Durante la noche de ese mismo día, ambos se encontraban en el departamento donde vivían juntos, y mientras Phoenix se tomaba una ducha, revisó su teléfono para confirmar su sospecha de que la estaba engañando con otras mujeres. Phoenix acabó de ducharse, salió del baño, se acostó para dormir y Yuka fue con él. Le dijo que lo amaba y un montón de palabras bonitas, pero de repente, lo apuñaló en el estómago con un cuchillo, buscando matarlo como castigo por sus supuestas infidelidades. Lo más enfermizo de esto es que mientras ella lo apuñalaba, seguía diciéndole que lo amaba y que era el único en su vida, básicamente comportándose como una yandere de anime. Phoenix intentaba huir mientras ella lo perseguía y le gritaba que no lo mataría si le decía que también la amaba, y él en su desesperación le dijo que sí, pero eso no detuvo la sed de sangre de Yuka, quien seguía intentando matarlo. Salió del departamento y corrió hasta su auto, aunque metros antes se desmayó por la pérdida de sangre. Todos los gritos causaron que los vecinos llamen a la policía, los cuales llegaron justo a tiempo para evitar que el chico sea asesinado. Al ver esto, Yuka decidió entregarse ante los oficiales y confesar ahí mismo que luego de matar a Phoenix, planeaba tomar su propia vida. Y como dato curioso, mientras hablaba con los oficiales, alguien tomó esta foto viral en donde se la puede ver cubierta de sangre frente al cuerpo inconsciente de su amado, al mismo tiempo que mantiene una expresión totalmente tranquila como si no fuera que hace dos minutos intentaba perseguir y asesinar a otra persona. Minutos más tarde la arrestaron y la mandaron a juicio por su intento de homicidio. La noticia se viralizó casi al instante y ocurrió un imprevisto que cambió el rumbo del juicio por completo. Y es que muchos usuarios de internet, sobre todo de Reddit y 4chan, se percataron de que Yuko era una chica bastante linda, por lo que un montón de idiotas empezaron una campaña en las redes para que no sufra castigo alguno, ya que según sus propias palabras, una mujer tan linda no podía estar en prisión. Estos patéticos usuarios recaudaron cientos de miles de dólares para liberar a quienes ellos consideraban la reina de las yanderes. Sí, cayeron tan bajo que se convirtieron en sims de una asesina. Y no solo justificaban su liberación, sino que incluso justificaban sus acciones, diciendo que como Finnick le puso los cuernos, ella tenía el derecho de hacerle lo que quisiera. Es que hay que estar mal de la cabeza. Porque además es una mentira, no le fue infiel, era su trabajo y ya, nada más. El fandom de esta chica se volvió tan grande que hasta le dedicaban fanarts en donde dibujaban la foto que les mostré antes como una escena tierna. Es que me parece increíble lo mogólicos que son. Lo peor es que no solo era un grupo de raritos que daba cringe, sino que la presión mediática que hicieron causó que la condena de Yuka se volviera más leve, recibiendo solo tres años y medio de prisión y pagar una multa de 5 millones de yenes o 45 mil dólares por un intento de homicidio culposo. Además de que por alguna razón, el propio Finnick pidió que no le impusieran un castigo tan severo ya que él consideraba que todavía ha sido un malentendido. Por lo que a día de hoy, en 2023, se encuentra en libertad y la gente estúpida de internet se encargó de celebrar su salida de prisión. No entiendo cómo es posible que la justicia ceda ante una persona que claramente tiene problemas psicológicos, atacó a chicas y casi mata a alguien porque tiene delirios extraños. Y aún así, con todo esto que les conté, sigue habiendo gente que la apoya y justifica. Es lamentable. Actualmente, Yuka sigue en su antiguo trabajo, aunque no volvió a hacer cosplay ni nada por el estilo en sus redes, por lo que es difícil saber qué pasó exactamente con ella. Y por otra parte, Finnick dio varias declaraciones en las que afirmaba que no le tenía rencores ya que la había perdonado. La verdad es que tampoco pudo entender su mentalidad, literal intentó matarlo, pero bueno, da igual si la odio o no, porque su condena ya terminó. Esta clase de personas manipuladoras, sin escrúpulos y con serios problemas psicológicos no debería quedar en libertad tan fácilmente, aunque no sé si la justicia japonesa reconsiderará su decisión o algo por el estilo en el futuro. Por ahora, la chica se encuentra en libertad y si llegara a obsesionarse con otro chico y la policía no llega tan rápido como la última vez, podría matar a alguien y ¿quién sería el culpable? Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.